¡Vamos a bailar! ¡Agarrando pareja! ¡Órale! ¡Qué bonito se ve el potro que va montando Javier! ¡Vamos a bailar! Con sus espuelas de plata y su montura piteada A ver a su linda esposa allá por la madrugada ¡Vamos a bailar! Su pelaje bien le brilla con los rayos de la luna Donde Javier lo ha jugado, ha ganado una fortuna Su reloj chapeado de oro, de plata a sus cerraduras Caballo, pieto, azabache Que se llama el R15 En la Sierra de Agua Prieta se oye lindo su relinche A este bonito corrido que un verso se le repite ¡Hajajaja! ¡Uy! 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 Es un andranguier del año Se pasea por la escuela Con todos ustedes Con amigos y valientes Que él quiere de corazón Nadie es hombre derecho Se lo digo con razón Ya con esta me despido Cantándole este corrido Caballo Prieto R15 Por su amor muy consentido El orgullo de Javier Amigo de los amigos Apriéteme bien la chula compadre Déjale Y apriétalo En el nombre de Juanita y Luis el Dueto Tijuana Muchas gracias, buenas tardes Hagan el amor y no la guerra Chao Chau Gracias por ver el video.